El 3 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de una noche fatídica que vivió Córdoba cuando la policía de alguna manera liberó las calles, se generaron saqueos. Fue una noche en la que nadie durmió prácticamente en Córdoba capital. A raíz de estos hechos, una cineasta cordobesa, Natalia Ferreira, realizó un documental. Estamos en diálogo con ella. ¿Cómo estás Natalia? Buenos días. Hola, buen día Natalia, ¿cómo andas? Bien, bien, bienvenida. Natalia, La Hora del Lobo se llama el documental que vos armaste en función del material recogido el 3 de diciembre de 2013. Sí, en realidad el documental surge a partir de entrevistas que yo realizo a jóvenes de residentes del barrio Nueva Córdoba, que es un lugar donde viven muchos estudiantes universitarios. Yo realizo entrevistas a los chicos que bajaron en la calle esa noche para intentar tener el presupuesto asaltante. A mí un poco lo que me interesaba era, más allá del material que recogí de archivo de internet, de canales de televisión, me interesaba justamente invadar en la visión que tenían la parte de la sociedad civil que salió a la calle, supuestamente iniciar, digamos, acciones en defensa de lo que ellos consideraban una amenaza, y que sucedieron hechos de violencia brutales, y que creo que poca gente lo consideró así, ¿no? Entonces un poco era reflejar cómo la sociedad civil también puede ser tan brutal o más brutal de lo que supuestamente siempre asociamos la violencia, que son los robos, la gente que delinque, ¿no? Entonces un poco era buscar en por qué estos chicos habían reaccionado, cómo reaccionaron, y qué debates internos, digamos, les llevaba a actuar como lo hicieron. Entonces la Hora del Lobo pone eso, pone en cuestión, digamos, un tipo de ideología, un tipo de concepción del otro, un tipo de idea de territorio donde la ciudad puede ser avistada por alguno, digamos, es muy difícil, digamos, simplificar, ¿no? Yo creo que esta noche fue como un botón de muestra de algo que está todo el tiempo por debajo, ¿no? Yo apenas pude ver el tráiler, Natalia, pero lo que se vislumbra, el documental, es que es material crudo, muy duro también. Sí, sí. Porque la idea justamente, Natalia, era no serializar el documental, no hacer una bajada de línea. Y él tiene un punto de vista definido, desde lo que recién te explicabas. Lo que dice fue tomar los archivos que circularon esta noche por internet y por redes sociales, donde los chicos de Nueva Córdoba filmaban lo que estaba pasando con sus celulares. Y eso lo subían en las redes, como pasa habitualmente. Entonces esta parte del documental es la parte quizás más brutal, pero funciona como prueba de lo que después se sostiene a nivel discursivo, más allá que hayan pasado meses de lo ocurrido, ¿no? Son las muestras, digamos, de los hechos de violencia. Y también, por supuesto, que lleva a pensar la necesidad esa de filmar, ¿no? De hacer como una espectacularización de la violencia en algún punto. Digamos, uno está viendo un hecho de violencia como este, y te pones a filmar, digamos, que eso también está detrás de eso. Entonces la idea era justamente tomar esos archivos y armar un montaje como el que armamos, relacionando la palabra de esos chicos que basaron en la calle con ese material. Entonces es un documental crudo, es brutal, como vos bien dijiste, es serenidea. Se puede ver, digamos, ciertas expresividades que son a propósito. Yo quería reflejar justamente el mismo aspecto de un documental. Quería que refleje lo mismo que sucedió esa noche a nivel de clima. ¿Me explico? Entonces no trabajamos con una puesta vinculada, ni una idea estetizante, digamos, de la imagen audiovisual. Sino que tratamos de encontrar una forma de mostrar eso que tuviera más que ver con los hechos ocurridos. Natalia, la obra del Lobo tuvo reconocimiento en el Bafisi, en el Festival del Cine de Cosquín. ¿Cómo te tomaron a vos estas repercusiones posteriores? Mira, en realidad fue como un boom. No, nunca pensé cuando estaba haciendo lo que iba a suceder eso. Y me tomó por sorpresa, pero también es como seguir viendo en las manifestaciones del público lo mismo que el documental intenta como llamar a la reflexión. Bueno, en Córdoba siempre se cuestionaba qué punto de vista tenía yo, porque la película, digamos, cuando la veas, no te dice qué tenés que pensar vos. No como justamente apela a que el espectador se haga cargo de lo que piensa él. Y bueno, fue muy contenta por la repercusión que tuvo, por la masividad que tuvo, digamos. Solamente por internet, porque La Voz del Interior tomó el documental en una semana y lo publicó, la vieron más de 60.000 personas. Solamente por internet. Y después estuvo en muchos festivales, no solamente en esos que mencionás, estuvo en Chile, estuvo en el Festival Internacional de La Habana, en Cuba, que es un festival donde se trabaja el nuevo cine latinoamericano, digamos. Llegó a muchos lugares donde era intentado. Fue la primera vez que yo hice una obra audiovisual. Y bueno, las repercusiones fueron muy buenas, pero por eso te digo, también a nivel social me parece que uno cuando va al cine no está acostumbrado a ver qué tipo de cosas. Entonces, nada, algunos se quedaban sorprendidos, otros salían muy angustiados. Y bueno, son repercusiones que uno los sorprenden siempre, porque por lo menos yo no estoy pensando nunca cuando hago una obra si va a tener mucha repercusión o no. Y bueno, eso después, digamos, es una consecuencia que sucede o no sucede. Bueno, queda abierto entonces, a criterio de los televidentes de Unirío TV, de qué mensaje va a quedar, ¿no? En la obra del lobo, este material tan crudo que armaste, este audiovisual documental del 3 de diciembre de 2013. Muchas gracias, Natalia, por esta comunicación. No, por favor, Natalia, espero que lo puedas ver y que lo disfrutes. Gracias, gracias, hasta luego.